Imagínense México en los años 60. El país estaba cambiando rápidamente. Después de la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, tomó el poder. Prometían progreso y estabilidad. Esta estabilidad tuvo un costo. El PRI se volvió cada vez más autoritario. Silenciaban la disidencia y controlaban la información. Mientras tanto, México experimentó un crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento fue desigual. Una pequeña élite fue la más beneficiada. La brecha entre ricos y pobres se amplió. Muchos mexicanos, especialmente en áreas rurales, vivían en la pobreza. Los jóvenes sentían las desigualdades con intensidad. Veían un futuro diferente para México. A nivel internacional, el mundo estaba en crisis. La Guerra Fría seguía en su apogeo. Los movimientos estudiantiles desafiaban el orden establecido. Desde París hasta Praga, los jóvenes exigían un cambio. México no era inmune a estas corrientes globales. Los estudiantes mexicanos sentían una afinidad con sus compañeros de todo el mundo. Ellos también anhelaban una sociedad más justa y democrática. El escenario estaba listo para una confrontación. El gobierno autoritario, la creciente desigualdad social y la ola global de activismo estudiantil crearon un polvorín. Solo se necesitaba una chispa. El movimiento estudiantil mexicano de 1968 no surgió de la nada. Fue la culminación de un descontento latente entre los jóvenes. Veían una desconexión entre las promesas del gobierno y la realidad que vivían. El autoritarismo del PRI ahogaba sus voces. Sentían que sus opiniones no importaban. La desigualdad social alimentaba su ira. Mientras que la Ciudad de México presumía de una infraestructura moderna para los Juegos Olímpicos de 1968, muchos estudiantes provenían de entornos empobrecidos. Luchaban por cubrir sus necesidades básicas. Veían las olimpiadas como un espectáculo que enmascaraba el verdadero rostro de México. Los acontecimientos internacionales avivaron las llamas de su descontento. La guerra de Vietnam continuaba, poniendo de manifiesto la brutalidad del imperialismo. Las protestas estudiantiles estallaron a nivel mundial, exigiendo justicia social y libertad política. Los estudiantes mexicanos se sintieron inspirados por estos movimientos. Se dieron cuenta de que no estaban solos en su lucha. Los estudiantes anhelaban un México más democrático. Querían tener voz y voto en su futuro. Exigían respeto por sus derechos humanos básicos. Sus frustraciones, alimentadas por la injusticia social e inspiradas por los acontecimientos mundiales, alcanzaron un punto de ebullición. Se sembraron las semillas de la rebelión. En julio de 1968, un enfrentamiento aparentemente menor entre estudiantes se convirtió en una crisis nacional. El gobierno respondió con una fuerza desproporcionada, lo que enfureció aún más al estudiantado. Este acontecimiento resultó ser el catalizador que el movimiento necesitaba. Los estudiantes se dieron cuenta de que necesitaban un frente unido para amplificar sus voces. Así nació el Consejo Nacional de Huelga, o CNH. Este Consejo Nacional de Huelga se convirtió en el órgano coordinador del movimiento. Reunió a representantes de diferentes universidades y escuelas. El CNH proporcionó una plataforma para que los estudiantes articularan sus demandas. Las demandas de los estudiantes eran claras. Pedían el fin de la brutalidad policial y la liberación de los presos políticos. Exigían responsabilidades por la violencia que se ejercía sobre ellos. Buscaban la derogación del autoritario, artículo 145 del Código Penal, que coartaba la libertad de expresión. Sus demandas no eran radicales, eran súplicas por los derechos humanos básicos y las libertades democráticas. Con el CNH como guía, los estudiantes llevaron sus demandas a las calles. Las marchas y manifestaciones pacíficas se convirtieron en algo habitual en la Ciudad de México. Decenas de miles de estudiantes, a los que se unieron trabajadores e intelectuales solidarios, marcharon por el cambio. Sus voces resonaron por las calles, exigiendo ser escuchadas. En una marcha emblemática, los estudiantes transformaron la bandera mexicana en un símbolo de protesta. La llevaron al revés con un crespón negro atado, lo que significaba su luto por la situación del país. Esta poderosa imagen captó la atención del país y del mundo. Los estudiantes utilizaron formas creativas de protesta. Organizaron actos culturales, recitales de poesía y representaciones teatrales para difundir su mensaje. Utilizaron el humor y la sátira para señalar la hipocresía del gobierno. Su movimiento no era sólo de ira, sino de esperanza, idealismo y la creencia en un futuro mejor para México. Sección 5. La sombra de la represión. La respuesta del gobierno. El gobierno, acostumbrado a la obediencia incuestionable, respondió al movimiento estudiantil con una hostilidad creciente. Veían las demandas de los estudiantes como una amenaza a su poder. En lugar de abordar las causas profundas del malestar, optaron por la represión y la intimidación. El gobierno intentó desacreditar al movimiento. Presentaron a los estudiantes como agitadores comunistas, influenciados por potencias extranjeras. Los medios de comunicación controlados por el Estado difundieron propaganda, presentando a los estudiantes como una turba peligrosa que amenazaba la estabilidad de México. A medida que las protestas crecían, el gobierno desplegó al ejército para que patrullara las calles de la Ciudad de México. La presencia militar creó una atmósfera de miedo e intimidación. Los estudiantes eran acosados, golpeados y detenidos por el mero hecho de expresar sus opiniones. Las tácticas represivas del gobierno resultaron contraproducentes, alimentando la determinación de los estudiantes y atrayendo a más partidarios a su causa. Sección 6. Tlatelolco. Una noche de tragedia y silencio. El 2 de octubre de 1968, 10 días antes de los Juegos Olímpicos, el movimiento estudiantil alcanzó un trágico clímax. Una gran concentración estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, se convirtió en una masacre. El gobierno, decidido a aplastar el movimiento antes de que los focos internacionales se centraran en los Juegos Olímpicos, desató toda su fuerza. Mientras los estudiantes se reunían pacíficamente, se oyeron disparos desde los edificios circundantes. El ejército, ayudado por un grupo paramilitar en la sombra conocido como el Batallón Olimpia, abrió fuego contra la multitud desarmada. Hundió el pánico cuando la gente corrió a refugiarse. La masacre continuó durante horas. El número exacto de víctimas sigue sin conocerse a día de hoy. El gobierno intentó encubrir el alcance de la carnicería. Destruyeron pruebas y silenciaron a los testigos. Las estimaciones oscilan entre cientos y miles de muertos, con innumerables heridos y desaparecidos. La Tlolco se convirtió en un escalofriante símbolo de la violencia de Estado y en un crudo recordatorio del coste humano de la represión. Sección 7. Las cicatrices invisibles. Consecuencias inmediatas del movimiento. El periodo inmediatamente posterior a la masacre de Tlatelolco fue de conmoción y miedo. La brutal represión del gobierno silenció la disidencia. El movimiento estudiantil, que en su día fue una vibrante fuerza de cambio, quedó aplastado por el peso de la violencia estatal. Los Juegos Olímpicos, destinados a mostrar el progreso de México, se celebraron bajo una nube de dolor y represión. El mundo fue testigo de la voluntad del gobierno mexicano de recurrir a la violencia para mantener su control sobre el poder. La masacre de Tlatelolco dejó profundas cicatrices en la sociedad mexicana. Hizo añicos la ilusión de estabilidad y progreso que el PRI había construido cuidadosamente. Dejó al descubierto la verdadera naturaleza del gobierno, autoritario y dispuesto a silenciar a su propio pueblo. Sección 8. Ecos del 68. Impactos a largo plazo en la sociedad mexicana. Aunque el movimiento estudiantil fue brutalmente reprimido, su impacto en la sociedad mexicana resonó durante décadas. Los acontecimientos de 1968 marcaron un punto de inflexión en la relación de México con su gobierno. La masacre de Tlatelolco hizo añicos el mito del PRI benefactor. El movimiento plantó las semillas para futuros cambios sociales y políticos. Inspiró a una nueva generación de activistas y defensores de los derechos humanos. Condujo a un lento pero constante proceso de democratización que culminó con el fin del régimen unipartidista del PRI en el año 2000. Los acontecimientos de 1968 también condujeron a una mayor concienciación sobre los derechos humanos en México. Sugieron organizaciones de la sociedad civil que exigían responsabilidades por las atrocidades del pasado y abogaban por la justicia social. El movimiento contribuyó a allanar el camino hacia un México más abierto y democrático donde la disidencia ya no se recibe con balas. Sección 10. El legado del 68. Lecciones para la generación actual. El movimiento estudiantil mexicano de 1968 aunque brutalmente aplastado dejó un legado perdurable para las generaciones venideras. Sirve como un conmovedor recordatorio de que el cambio no llega fácilmente. Que la lucha por la justicia social a menudo requiere un sacrificio inmenso. Los acontecimientos del 68 nos enseñan la importancia de alzar la voz contra la injusticia. De exigir responsabilidades a nuestros líderes y de no dar nunca por sentadas nuestras libertades. Nos recuerdan que la apatía no es una opción cuando los derechos de nuestros semejantes están en juego. El espíritu del 68 pervive en los innumerables movimientos sociales que han surgido en México y en todo el mundo desde entonces. Es un espíritu de desafío contra la opresión, de fe inquebrantable en el poder de la acción colectiva y de esperanza en un futuro más justo y equitativo. Sección 11. Manteniendo viva la llama. El espíritu imperecedero del 68. El movimiento estudiantil mexicano de 1968 puede haber sido silenciado, pero su espíritu sigue vivo. La lucha por un México más justo y democrático continúa, inspirada en la valentía y el sacrificio de quienes les precedieron. Es nuestra responsabilidad mantener viva la llama del 68. Honrar la memoria de las víctimas, continuando la lucha por los ideales por los que murieron. No debemos olvidar nunca las lecciones de Tlatelolco, porque quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. El espíritu del 68 es una llamada a la acción, un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la reconstrucción de un futuro mejor. Es una llamada a estar informados, a comprometernos y a no dejar nunca de cuestionar el statu quo. El legado del 68 nos recuerda que el cambio es posible, pero requiere una vigilancia constante, una valentía inquebrantable y la acción colectiva de quienes se atreven a soñar con la valentía en la valentía. El que se atreve a la valentía en la valentía, es que el cambio es posible, pero requiere la valentía en la valentía. El que se atreve a la forma de descanseada, no gano en la valentía contra el problema. El que señal es la valentía en la valentía, es que el cambio es posible, pero requiere la valentía en el momento y el cambio es posible que por la valentía en la valentía nos справa. El experimento El periodo de noche 5d3 es muy untile Moyado cardinal ha creado el compromiso para que av Family acá y pride en el momento y perdierta que la valentía en la valentía. El cicatron ballots en el